¿Qué es lo que se está haciendo con esta rifa? Es un grupo de gente que siempre colabora con el pueblo y siempre quiere que Mantero vaya para adelante y demás. Conformó una comisión organizadora de estos 122 años que va a cumplir Villa Mantero ahora en el mes de septiembre. Y bueno, esta comisión organizadora lo que va a hacer es un bono a contribución, que va a estar en este caso presidida por el señor Juan Martínez, que van a tener una cantidad de premios y obsequios para que la gente pueda participar, ganar algo si tiene suerte y de una forma colaborar con lo que va a ser este aniversario. Lo que va a hacer la municipalidad es no desconocer este trabajo y labor de esta gente que quiere colaborar y va a auspiciar este bono a contribución para que tenga un buen recibimiento por la población. Cada auspiciante a veces, el auspiciante beneficia mucho también para la impresión de la rifa. Sí, tal cual. Villa Mantero siempre cuando celebra el aniversario es acompañada por todos los habitantes, por gente de las localidades aledañas. La verdad que siempre tiene un buen recibimiento. Por ende, nosotros vamos a auspiciar a esta gente para que pueda llegar más adelante, ¿no es cierto? Que pueda meter más capacidad de gente y demás. Está bien. Seguramente, bueno, esta buena contribución o esta rifa está abocada a juntar beneficios para trabajar ese mismo día, el día del Festival de la Gineteada. Sin lugar a dudas, lo que se hace es juntar fondos para que esta gineteada que hace año a año y comenzó hace poco tiempo, pero que siempre tuvo un buen recibimiento y viene aceptada por la población, es que se puede invertir más y mejorar la calidad del espectáculo y así el público tiene un espectáculo acorde a las necesidades, ¿no es cierto? Entonces, lo que se busca es que haya mejor calidad de espectáculo, ¿no? Bueno, Martín, gracias por tus palabras. Bueno, por nada, muchas gracias a vos por siempre acompañarnos en estos momentos.